¿Cómo es que? Disculpándote, si Dios te está pidiendo, por favor, perdíme. Yo sé que en la hora las no dicen la verdad. Es una entrega siempre, seguirás, estoy en donde, Disculpándote, si Dios te está pidiendo, por favor, perdíme. Es que si no crees, lo crees, lo crees, lo crees, lo crees. Es que si no crees, lo crees, lo crees, lo crees. Cuidado de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!